como están amigos esta es una aventura diferente que estamos emprendiendo es una aventura en la que vamos a tratar de resolver un misterio es una mañana sombría llena de niebla apenas se puede ver a la distancia y tal vez esta niebla sea lo que necesitamos para poder acercarnos y adentrarnos al lugar donde estoy tratando de resolver un misterio que me ha intrigado por años en verdad por años se trata de una casa abandonada que desde hace muchos años veo cuando paso por aquí y que siempre me intriga lo que contiene no tanto la casa en sí sino el granero que está a su lado vamos a acercarnos con mucho cuidado es cuestión de que nos acerquemos a la casa y aprovechando la niebla que ella nos resguarde para no ser descubiertos no sé yo si hay alguien dentro de la casa no me gustaría que así fuera entonces tan pronto nos acerquemos a la casa primero te la mostraré a la distancia y después nos vamos acercando poco a poco nunca lo he hecho en realidad necesitaba una ocasión así nos acercamos entonces al granero mejor sin pasar por la casa directamente al granero para ver si lo que yo sospecho vamos a avanzar en un momento te muestro no